La rendición de cuentas al Consejo de Cuentas de Castilla y León, donde queda de manifiesto una serie de datos realmente importantes y, sobre todo, uno en especial que es el superávit en la rendición de cuentas por importe de 3,6 millones de euros. Quería destacar el aspecto positivo de este dato, porque ello lo que hace es precisamente subrayar o destacar la buena gestión desde el punto de vista económico de la Diputación y, en consecuencia, creo que habría que felicitar o felicitarnos el equipo de Gobierno desde ese punto de vista. Por darles un dato, esto significaría que se aumentaría en 3,9 millones de euros, casi 4 millones de euros, la capacidad de financiación de la Diputación Provincial, al haber un resultado positivo, que es uno de los requisitos que exige la ley al respecto. Otro de los datos sería el remanente de tesorería, que ha ascendido a 4,5 millones de euros. El Grupo Popular va a plantear una moción, para dar un poco respuesta a la actualidad, con el fin de poner en valor la cohesión y la unidad de España y la defensa del Estado de Derecho. En estos días, donde la gran cantidad de información centrada en las elecciones catalanas da lugar a pronunciamientos de todo tipo, materia y condición, sobre la realidad de España, sobre el cuestionamiento de esta idea de la nación española, nosotros creemos que el Pleno de la Diputación tiene que pronunciarse sobre esta situación y que, además, debe, a nuestro juicio, mostrar el apoyo a lo que es la cohesión y la unidad de España. Y, sobre todo, el cumplimiento y el respeto al Estado de Derecho. El cumplimiento de las leyes, la fortaleza democrática de nuestras instituciones y, sobre todo, la igualdad de derechos y de obligaciones de todos los españoles vivan donde vivan. El Grupo Popular va a rechazar esta moción porque creemos que en la Diputación se hacen las cosas bien, siempre sujetas a la legalidad y, en todo caso, con todos los informes favorables. Si esto se mezcla con el anuncio de un recurso contencioso administrativo, que está dentro de la licitud que permite la ley, en relación con la asignación de puestos de confianza que se realizó en el mes de julio, pues creemos que lo que se intenta es crear una ceremonia de confusión, cuestionar la profesionalidad de los funcionarios que desempeñan estos puestos, que es lo que yo creo que se pretende en esta ceremonia de la confusión, designando, calificándolos como designaciones a dedo, yo creo que no se corresponde, no se compadece con la realidad. La interposición del recurso, claro, ha impedido desde el punto de vista político siquiera sentarnos en una mesa a hablar de este asunto. Están en su derecho de residenciar el tema ante los tribunales, pero ahora mismo nos tendremos que sujetar, lógicamente, a lo que los tribunales decidan. Pero eso no puede ser óbice o no puede ser la pantalla tras la cual pretendan tildar de antidemocráticas estas decisiones cuando ni siquiera dentro de la institución hemos tenido la capacidad de discutirlas. Nosotros vamos a rechazar esa moción porque creemos que el órgano que debe defender los intereses públicos está ya predeterminado en la ley y es el Ministerio Fiscal. Y desde el punto de vista de la abstención, las mociones son manifestaciones de voluntad, pero no son decisiones. Y hasta donde yo sé, desde el punto de vista jurídico, cuando hay deberes de abstención es cuando se plantea la toma de una decisión. Es decir, en el caso que usted me plantea, si fuera un acuerdo del Pleno por el que acordara personarse, formal, en el sentido de no una moción, pues probablemente pudiera darse una circunstancia de ese tipo. Habría que verlo y preguntarle a la Secretaría General. Pero en el caso que usted me plantea es una declaración de voluntad o de intención política que nosotros, en los mismos términos, creemos que debe de rechazarse porque ya hay órganos de carácter público y especializados, como es el Ministerio Fiscal, para representar ese pretendido interés público que quiere actualizar en ese sentido. Yo tampoco puedo entrar mucho más porque es un caso sometido a investigación judicial. La inclusión de, o sea, la petición de que se incluya a las diputaciones provinciales y a los núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes en las ayudas del Fondo FEDER para el periodo 2014-2020, que mostramos de acuerdo, nos vamos a mostrar de acuerdo con esta petición.